No me dejes caer en la trampa Desde el 92 que venimos acá Las primeras veces que venimos, venimos siendo parte de la delegación de Cucuy Compartiendo y tocando, no sé, cerca de las 7 de la mañana Aproximadamente, dos minutos eran menos que la canción Y ahí empezaron todos los sueños Al año siguiente, obviamente no era solamente el festival de escenario este que tiene una magia Recién hablábamos de Cafru, de todos los grandes que han pasado por acá Si no, tocamos en Las Peñas, en El Bañario Todo el día estábamos tocando Veníamos, no, no, en esa época veníamos colectivos Siempre juntamos plata, haciendo varias actuaciones Que cobramos la entrada nosotros Fueron los primeros cafés concesores de Cucuy Lo hacíamos en Carena, lo hacíamos en Bisonte ¿Vos te recuerdas de Bisonte, no? No era el año el pedo Y esos que son grandes, ¿no? Bueno, juntábamos la plata y con eso alquilábamos todo el mes acá No todo el mes, los 10 días, digamos Y nos veníamos Bueno, para darse acá se vienen muchas imágenes de mucho tiempo Sobre todo la cantidad de sueños, ¿no? Que hemos tenido de muy changuitos, que hemos ido cumpliendo Hoy estamos acá cerrando una noche, solos Con un montón de premios atrás Pero siempre vamos a ir siendo los changuitos Que hemos venido soñando Porque creo que es una de las... De lo que somos los tequis Nunca nos olvidamos de la gente que nos ayudó De la gente que nos dio una mano Porque ellos hicieron que nuestros sueños sean posibles Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas Pa' ver si todo va a acabar aquí No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa Tremendo, tremendo Pero, nada, yo tengo recuerdos de acá, ¿no? Hermosos, pero también me acuerdo de cuando recorríamos Las Peñas Por acá alrededor Y te decían Va a tocar las dos Y, uh, pero llegó fulano Va a tocar las tres Uh, pero acá de llegar Va a tocar así Y así, por ahí no tocamos Pero bueno, esa es la loza que te toca hacer Cuando empezás Y, nada, felices Es porque El hecho de poder superar esas cosas De mantenernos siempre unidos De nunca perder el objetivo De saber que para allá era el camino Y, bueno Nos atrevimos a recorrer juntos Y estamos felices por eso Acá, Cosquín, una vez más Toqué el día Que falleció mi papá Aquí Así que por eso Un recuerdo muy especial Un, dos, tres Un, dos, tres Suena Y no quiere llover Y no quiere llover Ojalá que llueva Que crezca el cucumelo Ojalá que llueva Que tiene que llover Que cu, que cu, que, cu, que educación Que vive cada día De cucumelo Que, cu, que, cu, que, cu, ke' C El pucho melero vino pa' cosquín, el pucho melero se enamoró. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo, ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucumelo, que vives a la cumbia del cucumelo. Que cucumelo, que cucumelo, que vives a la cumbia del cucumelo. El pucho melero vino pa' cosquín, el pucho melero vino pa' cosquín, el pucho melero vino pa' cosquín. Esa es la forma, creo, de que todo sirva, es una constante evolución. Ahora los tequis que son unos genios, estoy a punto de verlos tocar, así que nada, a disfrutar de los tequis. El pucho melero vino pa' cosquín, el pucho melero vino pa' cosquín, el pucho melero vino pa' cosquín. Gracias. 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 Gracias.